Contribuyentes que tienen mora en el pago de sus impuestos y que tienen procesos ejecutoriados. Hoy nos acompaña el doctor Lindbergh Cuellar, quien es asesor legal de la Secretaría Municipal de Recaudaciones para hablar de las viviendas, en este caso, que han sido embargadas en la jornada de ayer. Doctor, ¿cómo le da? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, el día de ayer se han hecho los dos primeros embargos de inmuebles a consecuencia de deudas tributarias por el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. Indicar de que este proceso de embargo nace a raíz de un procedimiento anterior que aproximadamente dura un año. Es decir, que durante un año hemos ido haciendo un proceso donde le hemos notificado al contribuyente, le hemos dicho, venga, acérquese, pague, esta es la deuda que debe, le damos la oportunidad para que presente su descargo y finalmente sale una resolución determinativa que es impugnable todavía. Entonces, tenemos, tiene la oportunidad de cuestionar esa resolución, impugnarla ante los tribunales correspondientes. Estas resoluciones no han sido impugnadas, es decir, han aceptado la determinación del municipio y no han pagado. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Hacer el proceso de ejecución. Recuperarlo a través de todos los mecanismos que nos franquea la ley. Uno de ellos es el embargo. Agotamos todas las instancias. Primero, el congelamiento de cuentas no es efectivo ese, nos vamos al siguiente. Llegamos al embargo y posteriormente llegaremos hasta el remate. Es el procedimiento que se hace actualmente. Lo que busca el municipio con estas medidas no es precisamente que se remate el bien, no busca adjudicarse los bienes, lo que busca es que el contribuyente pague su obligación tributaria. Nosotros lo que buscamos es recuperación de la mora. No nos olvidemos que actualmente el municipio se sustenta en un 51% con sus tributos propios. Con la reducción que ha habido del IDH y de la coparticipación tributaria, hemos visto la necesidad de buscar nuestros propios recursos para continuar haciendo obra en la ciudad. Doctor Cuellar, ayer se embargaron dos domicilios. Así es. Dos viviendas, hoy cuatro, mañana cuatro. ¿Y cuál será el proceso hasta fin de año? Bueno, nosotros tenemos programado para esta gestión embargar mil inmuebles. Empezamos con dos ayer, hoy día se van a embargar cuatro, mañana otros cuatro, y así progresivamente hasta llegar a los mil inmuebles embargados a fin de año. La misma situación se ha tomado con vehículos. Vehículos, hace pocos días hemos mandado 3.700 anotaciones preventivas a tránsito, de las cuales vamos a embargar mil vehículos y posteriormente solicitar con órdenes de captura que tránsito, capture el vehículo, lo lleven a un depósito municipal para posteriormente seguir el proceso de remate de los vehículos también. ¿Qué es importante que tiene que tomar en cuenta la población al momento de ver impuestos? Bueno, nosotros lo que hacemos al principio de año es sacar unos programas de incentivo por protopago. ¿Qué quiere decir eso? Que el contribuyente que se acerca a su administración a pagar en los primeros meses tiene un descuento de un 15%, después se va reduciendo a un 10%, después a un 5%. El que no paga, la consecuencia es esta, se generan multas e intereses, se acumula la deuda y después se hace una deuda insostenible. En algunas cosas para los contribuyentes que no la pueden pagar y nosotros tenemos que tomar estas medidas lastimosamente. Entonces, lo aconsejable es que el contribuyente en principio vaya y pague y aproveche los descuentos que hace su administración. No nos olvidemos que el año pasado, todo el año prácticamente, el gobierno municipal abrió una etapa de perdonazo. Hubieron condonaciones, reducciones de multas, de intereses. Solamente un 20% acudió, el 80% no. Entonces, nosotros a ese 80% tenemos que perseguirlo a través de los procedimientos que establece el Código Tributario. Porque no es justo que un contribuyente pague y otro no, y ambos disfruten de los mismos servicios que presta su gobierno municipal. Exacto, es importantísimo. Bien, muchas gracias. Doctor, para finalizar, la plata que uno paga de los impuestos, ¿dónde se va? Se van a sus obras, a sus colegios, a sus hospitales, a sus parques, a sus plazas, a toda la área de infraestructura, salud, educación y seguridad ciudadana. Para todos esos ítems se van los impuestos que nosotros estamos cobrando y estamos recuperando, porque esta es una recuperación de la mora. Las palabras del asesor legal de la Secretaría Municipal de Recaudaciones, el doctor Lindbergh Cuellar, haciendo y dándonos esta importantísima información sobre el tema de los contribuyentes que tienen mora en el pago de sus impuestos y que tienen ya un proceso ejecutoriado. Doctor Cuellar, muchas gracias. Gracias. Gracias por su tiempo. Nosotros seguimos con más para usted aquí en la Revista El Día. Gracias.